¡Suscríbete! 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 Mentirosa, jamás vas aquí, nunca más, a mis brazos. Mentirosa, cuando me decías que eres solo, yo no te diría. Mentirosa, cuando me decías que eres solo, yo no te diría, 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 no te diría. Mentirosa, cuando me decías que eres solo, yo no te diría, no te diría, no te diría.